Pupas tu mente y antes de pegar solo te pones a pensar Debes de admitir que el género de las mujeres se está haciendo polémico Pero es un deber Están rayando por todas sus hermanas Pero también es bueno platicar con alguien Sentirlo, sentir el calor que puede expresarte la familia Yo sé que a veces no puede escucharte Pero ellos también tienen problemas Debes de entenderlo bien, es como un ecosistema Ey, yo sé que sí se redacta Pero me pongo a pensar en lo que mi reflexión alcanza El género es como un género musical Mientras que estás degenerando solo se va a desactualizar Estás pensando tu nación Estás pensando que la guerra entre la paz nunca se unió Mientras que las mujeres con los hombres peleando Y eso solamente es como un patriarcado Atado, me pongo yo la soga Estoy muy bien atado Mientras que mis brazos nunca se ahogan Estoy pensando en toda la atención En toda la gente que no hace una reflexión Ey, yo me pasé más de un minuto Tenía más cosas que hablar Pero en menos de un segundo Te hablé de tres temas diferentes Pero me toca decirte En qué tú has pensado Ey, ese es Crión Totten Bars Some Crazy Battles Ey El Bajador El Bajador El Bajador El Abogado Antenбо Gracias por ver el video